Las leyes, las apruebas del Congreso, se aplican para todos los argentinos, pero se ve que algunos tienen coronita y pueden tener plazos. Vimos el plazo con la ley de medios, que se da de alguna manera. Ahora vemos que contra lo que dice la misma ley y contra toda la jurisprudencia anterior, nuevamente hay un plazo particular muy novedoso que no es justificado en el fallo. Creo que es la misma pelea de siempre, pelear porque en Argentina haya una sola ley y la tengamos que obedecer todos, que no haya más privilegios y que todos tengan que cumplirla. En ese sentido, este fallo realmente despierta muchas controversias por eso mismo. El poder permanente en la Argentina siempre creyó que la ley era para los demás, que ellos estaban por fuera y que tenían privilegios, estaban como leyes privadas que le afectaban y en un caso o en otro siempre es lo mismo, una justicia que no termine de actuar y la vocación permanente del conjunto del pueblo argentino y de todos, de que haya justicia, de que haya memoria, de que haya verdad. Y creo que eso es lo importante, seguir peleando por eso mismo. Así como uno, por todas las trabas que ha habido en 10 años, tiene la plena convicción de que los dos que dicen hermanos son realmente hijos desaparecidos. También uno tiene la convicción, por todo como se han manejado las cosas, que hay mucha gente que sabe, o a lo mejor no mucha, pero sí, los que tienen que ver con esto saben de quiénes son los padres reales de estas dos personas. Entonces, cuando en las decisiones de la justicia se establecen fechas caprichosas, uno le queda el requemor de sospechar, ¿no? Si no, esto no hubiera durado 10 años. Una parte de alegría de que el fallo de ese sector de poder encontrar el ADN y la otra parte te da tristeza y bronca de ver cómo la justicia sigue tapando a ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Nosotros siempre decimos que vamos por todo, pero cuando decimos que vamos por todo, vamos por la verdad. Y hoy por hoy queremos acá saber si Felipe y Marcela son nuestros hermanos o no. Queremos saber toda la verdad. Qué era lo que pasó con los delitos económicos, con los delitos civiles, que se robaron todo. Así como se robaron la identidad de estos dos chicos, se robaron la identidad de muchos otros chicos y se apropiaron muchas empresas. Hay que seguir avanzando. La Argentina necesita que se sepa la verdad. La Argentina necesita que se sepa qué es lo que sucedió. Nuestro futuro se construye sobre la base de la verdad, la memoria y la justicia y no hay que bajar los brazos. Estuvimos presentes ahí y esperábamos otra resolución de los jueces. Porque se ve que los poderosos tienen poder más allá de plata. Porque fue muy buena la primera parte cuando se tiene que hacer la extracción de sangre. Pero después cuando le pusieron límite de fecha, eso es una trampa muy grave. Porque esto es para alargar el proceso que se alargue lo más posible. Que es lo que vienen buscando estos impunes de mañeto y la noble que están llevando esto a la larga. Si tuvieran la conciencia tranquila, ya se hubieran sacado la sangre como los demás nietos. Y ya sabría si era o no. Pero lamentablemente nos fuimos muy desilusionados de ahí del comodoro Pío.